El nuevo virus raro y mortal similar al ébola ha encendido las alarmas y se llama Marbug. Los CDC emitieron una alerta a médicos y departamentos de salud pública y es que se trata de una enfermedad viral con fiebre hemorrágica y daño multiorgánico. Los brotes se han registrado en Guinea Ecuatorial con al menos 14 casos y en Tanzanía con unos 8 infectados.